Maqueros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro screencast de iStrox y el día de hoy estaremos hablando sobre la aplicación de recordatorios para IOS, así que sin mayores preámbulos, ¡vamos a nuestro año! Muy bien Maqueros, antes de entrar directamente a la aplicación vamos a verificar una configuración y esto se debe a que para que puedas tener o de gozar realmente de todas las prestaciones que recordatorios tiene para ofrecerte, es muy recomendable que la tengas activada en iCloud, entonces vamos a ir a nuestra configuración, vamos a ir a iCloud que es en donde está nuestro perfil, vamos a darle clic aquí y vamos a ir a iCloud y en iCloud vamos a verificar que la opción de recordatorios está activada para trabajar en iCloud, de esta manera vas a tener todos tus recordatorios en todos tus dispositivos, algo que también es muy conveniente es verificar que los datos celulares también los tienes activados para trabajar con recordatorios, esto porque muy probablemente quieras que los recordatorios te estén mandando notificaciones en todo momento y en todo lugar y esto seguramente será en algún momento cuando no estés en casa o no estés conectado a una red wifi, entonces por ejemplo aquí yo también tengo los datos celulares activados para trabajar con la aplicación de recordatorios, una vez ya verificado esto, vámonos directo a la aplicación, una vez abriendo la aplicación vamos a encontrar esta muy sencilla y muy minimalista interfase la cual contará con un campo de búsqueda en la parte hasta arriba por si quieres buscar específicamente algún recordatorio que hayas creado en el pasado y después tenemos una especie como de carpetas que va a clasificar nuestros recordatorios en cuatro grandes categorías, que son los recordatorios que son para el día de hoy, los que están programados de alguna manera para funcionar en alguna fecha o rango de tiempo, donde tengas todos los recordatorios guardados y por un último aquellos que tengas marcados con algún indicador. En la parte de abajo tenemos la sección de aquellas listas que tú hayas creado de manera personalizada, yo no recuerdo si de manera predefinida ya viene con esta lista de recordatorios o si la creé yo, en donde pues esta yo la ocupo como aquellos recordatorios generales que no tienen mayor clasificación, si no la tienes puedes crear una, es muy fácil, vamos a hacerlo, va a ser lo primero que vayamos a hacer, en la parte de hasta abajo puedes ver que tenemos agregar lista, vamos a dar una y vamos a crear una lista nueva que se va a llamar trabajo, aquí solo tendrías que poner un color de etiqueta con cual diferenciarlo, no, puedes poner algún color o puedes poner inclusive también una imagen, vamos a buscar alguna imagen bonita que se relacione con mi trabajo, a ver si encontramos algún tipo como de portafolio, no, no hay ningún tipo de portafolio, pues no sé, vamos a ponerle esta como computadorcita, de acuerdo, para diferenciarlo de alguna manera, vamos a ponerle listo y ya tenemos una lista creada, de acuerdo, ahora vamos a agregar un recordatorio nuevo, puedes hacerlo directamente o colocarlo directamente en alguna de las categorías que ya tenemos, de acuerdo, o bien puedes irte a mis listas, es indistinto, no importa, ya depende de dónde lo quieras colocar, vamos en este caso a trabajo y en la parte de hasta abajo puedes ver que está un nuevo recordatorio, bien, pero esto no es todo lo que puedes hacer con las listas, ustedes pueden ver en la interfase, en la parte superior derecha que tenemos tres puntos suspensivos, que si ustedes ya han seguido este canal, sabrán que cada vez que aparezca esto es igual a tener más opciones de configuración, vamos a darle aquí y nos va a mostrar más opciones que tenemos en donde podemos editar lo que es el nombre y aspecto e ir a la ventana que estuvimos anteriormente, pero tenemos inclusive la posibilidad de agregar personas a esta lista en específico por si queremos compartir esta lista con alguna persona y bueno lo demás pues son configuraciones de eliminar lista, seleccionar recordatorios o inclusive mostrar o no aquellos que ya tengas terminados, no, este vamos a darle cancelar y vamos a empezar a crear recordatorios, por ejemplo, vamos a los programados del día de hoy, vamos a ponerle aquí en el símbolo de más y yo quiero que me recuerde a una determinada hora que tenemos que empezar rutina con los niños, no, por ejemplo, nosotros a partir de las 7 de la noche empezamos una rutina de empezar a levantar la cámara, meternos a bañar, etcétera, por ejemplo, no, entonces bueno, ahí está ya creada, aquí en el simbolito que tenemos de una I es donde podemos agregar más configuraciones, por ejemplo, yo puedo ponerle notas, puedo ponerle una dirección URL o es decir, una página web, si es que está, estuviera relacionado con este recordatorio y que me avise, no, por ejemplo, alarma el sábado, hoy está perfecto, recordarme a cierta hora, sí, esto lo puedo configurar, quiero que me avise a las 7 de la noche, no, puedo configurar al igual que lo hacemos en calendario, si quiero que se repita esta alarma o este recordatorio, si, en qué periodicidad quiero que se repita, si quiero un rango personalizado o si no quiero que se repita nunca, vamos a hacer que esta es un recordatorio único, no, avísame en el lugar, en qué lugar, no, pues si estamos en la casa, no, por ejemplo, casa de Carlos Bueno, de acuerdo, vámonos a detalles, no, de esta manera, si yo no estoy en el lugar, no me va a recordar, no, recordarme al enviar un mensaje, bueno, estas son opciones que te da, no, por si tú inclusive tienes que, no sé, tienes que pedirle algo a alguien y entonces puedes configurar para que en el momento en que tú le estés mandando un mensaje, te recuerde pedirle eso que necesitas pedirle, no, esto, esto, la verdad, si lo ocupan, es, a mí me ha sido muy útil, sobre todo yo que soy muy bebida de eso, puedes poner un indicador, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a ponerle algún tipo de prioridad, vamos a ponerle que salta, por ejemplo, y podemos aquí clasificar a qué tipo de lista quiero que pertenezca, en este caso simplemente la voy a dejar ahí en recordatorios normal, y puedes, puedes generar subtareas, no, es decir, que una tarea puede tener subtareas abajo, por ejemplo, aquí yo puedo recoger recámara, no, como primer subtarea, bueno, ahí no lo escribí muy bien, pero no importa, meternos a bañar, ¿de acuerdo? por ejemplo, cenar, lavado de dientes y visita al baño, por ejemplo, ¿no? y acostarnos y ahí está, ¿no? vámonos a detalles puedes inclusive hasta agregar a una imagen, ¿no? que no lo voy a hacer en este caso, y vamos a darle en ok, entonces, esto, para hoy tengo programada empezar una rutina con los niños y a partir de las 7 de la noche me lo va a recordar, ¿de acuerdo? este lo voy a encontrar en programados como es una, un recordatorio de el día de hoy, también va a estar en hoy, y como tengo aquí la categoría de todos, donde me va a mostrar absolutamente todos mis recordatorios, pues también aparecerá ahí, y bueno, pues evidentemente como lo configure en la lista de recordatorios, pues también me va a aparecer ahí, ¿de acuerdo? nada más vamos a visualizarla, ¿no? aquí simplemente para yo decir que ya llevé a cabo esa tarea pues le selecciono o le asuro aquí, ¿no? en donde ya me marcaría como terminado como reconoce que tiene tareas secundarias, me dice si realmente quiero darlo como terminado ¿no? voy a darle a cancelar bien, ¿cómo veo esas acciones secundarias o actividades secundarias? bueno, desde aquí no las puedo yo visualizar porque no lo sé aunque bueno, si quiero hacerlo me tendría que meter irme a información e irme a las subtareas y ahí me las mostraría pero bueno, esto es demasiado complicado en donde sí las puedo ver con muchas facilidades por ejemplo, directamente desde mis listas en mis listas me aparecen todos mis recordatorios, aquí está el que yo creé de empezar rutina con los niños y en la parte hasta abajo está las subtareas, en donde yo podría empezar a seleccionarlas ¿no? irlas asurando conforme estas se vayan cumpliendo ¿de acuerdo? ahora, para borrar algunos recordatorios pues es muy fácil bueno, aquí yo ya como pueden ver tengo varios aquí yo tengo ya unos que están completados tengo la opción de que me los muestre o no por ejemplo, vámonos a más configuraciones aquí puedo ponerle que me oculte los terminados y como ustedes pueden ver no me los estará mostrando a mí no me gusta mucho tenerlo así porque pues se van quedando ahí y pues van almacenando memoria y lo ideal es que en algún momento pues también vayas haciendo una depuración ¿no? vamos a borrarlas simplemente deslizamos con nuestro dedo ¿no? hasta donde dice eliminar si continuamos se elimina por completo o simplemente podemos dejarlo por ejemplo ahí y pulsarlo con el dedo o hacer touch con el dedo en eliminar ahí ya están eliminadas estas dos otras opciones por ejemplo si yo quisiera cambiar de lugar o de carpeta algunos recordatorios bueno, puedo seleccionar seleccionar recordatorios y aquí me da diferentes opciones donde yo simplemente puedo cambiarlos de de lugar por ejemplo ¿no? esto pues no tiene más función que de visualización realmente o puedo por ejemplo seleccionar algunos o varios y hasta abajo me da la opción donde yo puedo eliminarlos por completo o pasar a algún otro tipo de lista ¿no? que puede ser a trabajo en este caso o no bien maqueros pues esto ha sido todo sobre recordatorios si te fue útil el tutorial por favor dale like o coméntame si tuviste alguna duda estaré en la mejor disposición de responderte y suscríbete al canal nos estamos viendo en próximos tutoriales saludos y suscríbete al canal